Música ¡Venga, hipócritas! Y vos Pacherito de mierda ¡Eso, hipócritas! ¿Cómo? ¡No, pero te voy a bollar toda la jeta! ¡Pendejo irreverente! ¡Agárame porque lo mato! ¡Lo mato, Graciela! ¡Agárame porque lo mato! Señor Ergun, me presento ante usted como un humilde servidor. Señor Ergun. ¿Vos sos el poeta? El que recitó a Quevedo en el casting con Irina. Ah, ¿sos vos? ¡Sos vos! Me gustó lo tuyo, ¿eh? Gracias. ¿Y vos qué haces acá? Hice la luz en la obra. ¡Qué bueno! ¿Y vos? Vengo de reemplazo. ¿Sos vos? Sí. ¡Buah! Me voy a mover una luz. No quedaste, Fidel. Hola. ¿Vos? ¿Y esta qué le pasa conmigo? El azar. ¿Cómo? Que dijiste que si algo nos volvió unir iba a ser el azar. ¿Eso dice? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Y vos actuás en la obra también? Eh, no. Soy la asistente personal de Esteban. Ah, yo estoy de reemplazo. Va a ser mi primera vez en teatro. ¡Ahí llega Andrea! Ay, me confundí. Pensé que eras peor. No, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, André. Eres fiebre el reemplazo. El reemplazo. Qué cara larga tiene. Larguerucho. Son los peores. Gorda y larga. Andrea, fue un placer. ¿Qué decís? Graciela. ¡Basta, Graciela! No, decime, ¿qué dices? Cuando podés meter el huevo al plato contigo, Graciela. No, ¿por qué me decís? Sí, fui allí. ¡Buenas! ¡Buenas! Hola, Grace. Hola, Grace. Hola, Grace. ¿Cómo es? No, estaba esperando que abrieron. Vamos, pasamos. Gordo, lo que necesites, una alegría, lo que quieras, yo estoy. Estoy. Ok, gracias. Para el otro lado. ¡Vamos! Este tipo me tiene harto. Encima que venimos a ensayar una obra que ya sabemos de memoria, él llega tarde. Ay, relojote, papi, relojote, dale. Mañana arranco 6 AM. No me relajo nada. No, no, no. ¿Estamos todos locos? Hola, buenas tardes. Hola. 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 No te hagas el pelotudo Horacio. Estás llegando 40 minutos tarde a un ensayo que vos convocaste para reemplazar a un pendejo sorete que te habíamos dicho que era un tarado por un personaje que aparece en una sola escena de mierda. Wow. 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 Te pido mil disculpas. Mil, Esteban. Mil disculpas. I'm sorry. Llegué tarde. Sí. Soltame, Graciela. ¿Me joda esto? Es joda. ¿Qué es una cámara oculta? ¿Está Marcelo filmando esta falta de respeto? Bueno. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Está? Está bien. ¿Arrancamos? ¿Estamos para arrancar? ¿Eh? Sí. Falta Tulio, mi amor. Ah. Eh. Compiten todo el tiempo para ver quién la tiene más larga. ¿Nada? ¿Te gustó? ¿Cómo? Como no me chamullás. Es un poco difícil de explicar ahora. Llegué, 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 llegué. Ay, qué pin, qué pan. Siempre llego, ¿no? Bueno, estamos todos... Falta Tulio, mi amor. Ah. ¿El reemplazante quién es? Yo. ¿Qué tal? Hola. Está bien, está bien. Eh, me dijeron que ya leíste. ¿La viste la obra? Sí, sí, vine hace dos semanas. Sí, la función que sí cayó, que cobramos. ¿No será medio lleta vos, nene? Ayer me pasaron el texto y ya lo estuve estudiando a la noche. Eh, buen alumno, qué disciplinado. Bueno, bueno, entonces ya sabés, ¿eh? Repasamos, ¿sí? ¿Repasamos? Sí, dale. Qué mierda enseñar algo que ya sabés, Horacio, ¿no? Ay, bueno, eh, son dos grandes escenas, ¿no? La primera es la presentación. Eh, Ergun, el personaje que hace Esteban, está solo. Ha heredado una enorme fortuna y no saben quién confiar. Está... ¿Dónde está Tulio? Ya viene, mi amor. ¿Tulio? Fui el primero en llegar. Estaba haciendo mi yoga. Ya estoy listo. No lo dudo. Namaste. Tulio Marzo. ¿Qué tal, Pierre Wisman? Encantado, ¿eh? Bueno, vos sos Orco, ¿sí? Un sobrino que viene a reclamar su parte. Ellos hablan de vos también en un... Bueno, pero dea en el escenario ahora, ¿sí? ¿Calesita? Vamos. Hacen ese momento. Eso, un poco más. Un poco más. Ahí está. Eso. Bueno, ahí viene tu momento, Esteban. Empezás con tu parte. Ahí. Ahí. Todo... Dale. Todo arranca con mi monólogo. Lo que esta noche... Ergún. Aquí presente les cuento... Las penurias. Bla, 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 bla. Dinero de mi tío... Que se dedicaba a las prácticas de la sodomía. Prácticas que se creían heredadas por sangre. Mi masculina virilidad. Lo desmienten. Bla, 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 bla. Silencio. Ergún. Hermano mío. Este es mi monólogo. Sí. Marieta me pusieron. Bueno, y bla, 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 bla. Tomó el libro, bla, 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 bla. La filosofía griega. Así es la vida. No como dijo Descartes. Pienso, luego existo. Si no existo y luego pienso. Y ahí María y Esteban discutan. Marieta y Ergún. Eso, bueno. No. Hola, Ricky. ¿Qué hacés, loco? Bueno, no, no, no. Después hablamos, después hablamos. Dale. Beso. Bueno, y ahí en un momento María dice... Marieta. Y si alguna vez mi hijo viene a por vos, tené cuidado. Se llama Orco y vendrá por su parte, ¿no? A ver. Si alguna vez mi hijo viene a por vos, tené cuidado. Se llama Orco. Y viene por su parte. Pie izquierdo, pie izquierdo. Y ahí entras vos. Pero entras, o sea, es el pie. El pie es para que entres. Listo. ¿Está? Dale. Viene por su parte, pasas. Tranquilo. Un poco más lento. Ok. Está ahí, está ahí. Señor Ergun, me presento ante usted con la humildad de un servidor. ¿Cómo? Un humilde servidor. Cuatro palabras, ¿sí? Sí. La letra tiene que ser exacta si vas a venir como reemplazante. Me tenés que dar el pie. Sí, disculpá. No, no. Mi pie. Bueno. Sí, disculpá. Señor Ergun, me presento ante usted... Eso ya lo dijiste. Me presento ante usted como un humilde servidor. ¿Qué es eso? Humilde. No hay nada de humildad en alguien que se presenta en mi casa sin aviso. Osaría presentarse con el torso desnudo como hacía ante mi tío el sodomita. Le envié una tarjeta de visita ayer a la tarde. Por la tarde. Por la tarde. Se parece joda. No recibo invitados nuevos por la tarde. En este momento no puedo atenderlo. Deberá regresar algún otro día. El sobrino de Marietta. Ah, me hablaron mucho de usted. Es usted un impostor. Es tropajo de ser humano. Cáncer infecto de los malos humores del tiempo. ¿Quién no es este ser del inframundo? Muéstreme los dientes. Usted no tiene dientes de campesino. Recibí. ¡Livia! Sí, señor. Dice ser el sobrino de Marietta. Lo dejo en sus manos. Lo dejo en sus manos. Gracias. Gracias.